¡Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales! Hoy es día 14 de marzo del 2024, estamos a día jueves en relación de la semana En el Santoral Católico, por si te interesa el asunto, se conmemora a Santa Matilde y a Santa Florencia Muy interesante ¿Qué más te diré? Ah, esta es la pura introducción Bueno, pues vámonos por la lectura de algunas de las Efemérides Mexicanas e Internacionales Culturales más importantes del día El resumen del resumen más lo que se me ocurra agregar Ah no, esta no era la musiquita que hay que continuar, es esta La introducción tiene un nombre específico dentro de esta técnica de comunicación Pero no se me olvida Bueno, en 1519, en las costas del Golfo de México Procedente de Cozumel Hernán Cortés desembarca a la altura del río Tabasco El río Grijalva, actualmente Cerca de la ciudad de Potonchan Donde tuvo lugar la batalla de Centla Debido a que, supuestamente, los españoles demandaron entrar en la ciudad Y no los dejaron A la ciudad Y no los dejaron Pues claro, ¿quién nos iba a andar dejando así nomás? Porque así Primero, conozcámonos, cuates Vamos a echarnos unos pulques En 1565, muere en Uruapan, Michoacán Vasco de Quiroga Quien naciera en Madrigal de las Altas Torres, en España El 3 de febrero de 1470 Al morir, era obispo de Michoacán Vino a la Nueva España como oidor de la segunda audiencia Siempre se distinguió por su cariño hacia los naturales de estas tierras Como su educador y benefactor Vasco de Quiroga En 1621, sale con destino al Perú El virrey Fernández de Córdoba Y queda al frente del gobierno de la Nueva España La audiencia gobernadora Presidida por el licenciado Paz de Villavicencio No, de Villasilio De Villasilo De Villasillo Paz de Villasillo Es que las lucecitas de atrás se reflejan en mi pantalla de computadora Y no me dejan ver Y luego la gata me está mordiendo la mano Mira, gatita A ver Buenos días A lo que sigue En 1831 quedan separados en forma definitiva Sonora y Sinaloa Instalándose en Hermosillo los poderes locales de Sonora Y desempeñando el cargo de primer gobernador Don Manuel Escalante En 1857 nace Matilde Petra Montoya Lafragua Necesito ir a consultarla porque fue la primera mujer médica en México Que destacó en el campo de la ginecología y la pediatría Ah, entonces no tengo que ir yo Ejerció su profesión primero como partera exitosa Y estudió después la carrera de obstetricia y partera en la Escuela Nacional de Medicina Destacando por sus calificaciones Ella fue favorecida de Porfirio Díaz De hecho, por indicaciones de Porfirio Díaz Es que le dieron permiso de entrar a estudiar Y qué buen permiso porque lo aprovechó muy bien Se convierte en una buena médica Ella muere el 26 de enero de 1938 Y para que conozcas más en profundidad al respecto de ella Te dejamos en la parte de abajo una liga a su semblanza Ve a leerla En 1885 muere el militar y médico Francisco Montes de Oca Y Saucedo, reconocido iniciador de la cirugía de urgencia Y fundador de la Escuela Práctica Médico-Militar Esto es debido a que trabajaba para el ejército Y pues se ponía a ver todo tipo de heridos para curarlos Pues claro, heridas de emergencia Hay que saber hacer todo tipo de cirugía Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres Había nacido en la Ciudad de México El 29 de enero de 1837 Déjame ver algún detalle Ah, fundó varios hospitales Ve a leer la semblanza que te dejo en la parte de abajo Está muy interesante también Ahí está, ahí te vas a conocer más datos Él salvó el pellejo de la matanza de médicos Que hizo Leonardo Márquez Allí en Tacubaya En 1916 La expedición punitiva Cruza la frontera común por Ciudad Juárez Y por el frente de Columbus Que estaba formada por norteamericanos Misma que viene tras Francisco Villa y sus guerrilleros Para aprenderlos y fusilarlos Por el ataque que habían hecho el día 9 de este mes Y año a la población de Columbus Nuevo México En esta expedición participa como jefe El general John Pershing Y entre otros El oficial Drake de Eisenhower Quien en algún momento llegará a ser presidente de Estados Unidos En 1916 Nace en Toluca, Estado de México José Luis Álamo Jardón Poeta Inició sus estudios en el Instituto Científico y Literario Para después ingresar a la Escuela Central de México Obteniendo el grado de Bachiller Perteneció a los Cafés Literarios de México Y a la Bohemia Ángelopolitana Entre sus libros están Poemas de Alba Poemario Y de los Venenos Íntimos Fállese el 29 de marzo de 1963 Saludos a la persona que está allí viéndonos en vivo En 1917 No nos han mandado saluditos Así que no sé decir específicamente saludos para ti En 1917 muere en la Ciudad de México A los 68 años de edad El afamado poblano Don Antonio Venegas Arroyo Editor de obras populares Las que en su mayoría ilustraban Manuel Manilla Y José Guadalupe Posadas Ándale, era el que lo contrataba Saludos a las dos personas que están allí en vivo Gracias Déjanos un mensajito ahí de saludo Para que yo mismo sepa quién eres Y te pueda saludar ahorita En este en vivo En 1941 Nace el cantante mexicano Manolo Muñoz Uno de los pioneros del rock and roll En español de los años 60 Logró popularidad con temas como Como el Acapulco Rock Llamarada Speedy González Y en un rincón del alma Él muere el 29 de octubre del año 2000 Lo hace hace poquito En 1997 fallece el actor mexicano Manuel Medel Quien con una trayectoria sólida y exitosa En los años 30 pasa a formar Junto con Mario Moreno Cantinflas La pareja cómica del momento Estelariza películas como Águila o Sol Y así es mi tierra Ambas del 37 A ver ya leo Ah sí Carla Macías Buenos días Qué bueno Qué buen despertar tienes Carla Y también participó Manuel Medel En el signo de la muerte del 39 Él nace el 5 de enero de 1906 Un buen cómico Aunque por alguna circunstancia comercial Más bien de Sí, más bien de tipo comercial Cantinflas lo apaga Digamos O lo opaca No por su intención Nada más Que La comicidad de Cantinflas Sube Y la de Medel Pues se mantiene Más bien estable Y pues ya No es tan conocido por mucha gente Pero vayan a ver las películas En las que participa En el año 2005 El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México La UNAM Juan Ramón de la Fuente Inaugura un nuevo edificio En el Centro Cultural Universitario Que incluye una biblioteca Para el Centro Universitario de Teatro Y nosotros tenemos una ilustración De ese lugar Allí en nuestra portada El Centro Cultural Universitario Está formado por varios edificios No es un solo edificio Son muchos edificios Teatro Sala de conciertos Biblioteca Todo Todo Es un centro cultural muy completo En 2006 Muere el pintor y promotor Cultural mexicano Raúl Gamboa Cantón Quien deja un legado importante En pintura y grabado Que trasciende las fronteras De nuestro país Él nace el 5 de marzo De 1914 En 2006 Muere el lexicógrafo Y escritor español Alonso Zamora Vicente Divulgador del patrimonio Artístico extremeño Académico de honor De la Real Academia Española De la Lengua Y director del seminario De filología hispánica En el Colegio de México Así como profesor Extraordinario de la UNAM Él nace el 1 de febrero De 1916 Y vamos por la lectura De algunas efemérides Internacionales Y culturales Las tengo clasificadas Como culturales En el blog Pero pues ahí Ya mezclamos Algunas de corte Más histórico Hechos Desaveniencias Que ha tenido la humanidad En 1492 La reina Isabel La católica de España Ordena la conversión De los judíos españoles Al cristianismo Híjole Y no le quité el sonidito Ya Me interfirió Ordena la conversión De los judíos españoles Al cristianismo Lo que no A los que no acceden Serán expulsados Quería formar la unificación En 1575 En 1575 Muere el compositor Y organista Italiano Aníbal Padovano Su obra Que incluye Madrigales Motetes Y misas Se inscribe En el renacimiento Italiano Nace en 1527 En 1837 En 1835 En 1835 Ve por primera vez La luz El compositor Y maestro De capilla Austriaco Eduard Strauss Primero Arpista Y director De la orquesta De la familia Strauss Al igual que sus hermanos Su obra musical Fue prolífica Muere el 28 de diciembre De 1916 Ahí toda una familia De los de arriba Y los de abajo En 1854 Nace el bacteriólogo Emil von Bering Uno de los fundadores De la sueroterapia Y creador de la vacuna Contra la tuberculosis Descubrimiento Que le merece El premio Nobel De medicina En 1901 Muere el 31 de marzo De 1917 Ya Si ya tienes Vacuna contra la tuberculosis Ya sabes por quién En 1868 Nace el escritor ruso Máximo Gorky Autor de obras literarias En las que expresa Su interés Por las causas sociales Como Los bajos fondos Y la madre Muere el 18 de junio De 1936 Y si tú crees Que vives En una realidad Aparte Bueno Pues ahí te recuerdo Que en 1879 Nace el físico alemán Albert Einstein Autor de la teoría De la relatividad Cuyo trabajo Abre el camino A la física nuclear Muere el 18 de abril De 1955 Que quiere claro Que esta relatividad No es de que Ay pues todo es relativo Según lo que Cada quien opine Eso Eso no 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 En 1883 Muere el filósofo Y economista alemán Karl Marx Fundador del socialismo científico El marxismo Que deriva de su obra Cumbre el capital Por cierto Él no era marxista Y lo decía Nace el 5 de mayo De 1818 En 1888 Se cumple El cuarto y último Día de la gran tormenta De nieve De 1888 Que asoló Los estados De New Jersey New York Massachusetts Y Connecticut Cayeron más de 120 centímetros De nieve Con vientos De hasta 72 kilómetros Por hora Obligando a la población A quedarse en sus casas Durante una semana Recordemos que todavía Estamos en invierno Y allá Cuando llegan los frentes fríos Son fuertes Cae mucha nieve Acá Se supone que vamos a tener Unos días De Estos últimos días Como frentes fríos Pero bueno Veremos Vamos a ver Qué dice El día de mi cumpleaños Y el día de mi fiesta Que es 20 y 23 de marzo Respectivamente A ver En 1926 Ocurre la tragedia De Virilla Cerca del centro De San José En la capital De Costa Rica Descarrilan Tres vagones Que caen Al caño Al cañón Bueno es casi Al caño Del río Virilla Provocando la muerte De 248 peregrinos Que iban a visitar A la Basílica De Los Ángeles Cerca de Cartago Convirtiéndose En el peor accidente Ferroviario De la historia De ese pequeño país Muy bonito Por cierto En 1932 Muere el industrial Estadounidense George Eastman Inventor De la película Fotográfica Y de la cámara Kodak Nombre que le puso A este sistema Porque no significaba Nada Y tenía Mucho impacto George Eastman Ojo No es Kodak No se apellida Kodak Nace el 12 de julio De 1854 Yo trabajé Para la empresa Aquí en México Kodak Mexicana Bueno Nos contrataba Una empresa Kodak De México No Kodak Mexicana Ese ADCB Y trabajábamos Para una Que se llamaba Kodak De México Ese ADCB O sea Había un Hay un Trafique De dineros En 1962 Fallece el físico Estadounidense Arthur Compton Quien obtiene El premio Nobel De física En 1927 Por su trabajo Sobre los rayos X Autor de libros Como Los rayos X Y los electrones Y la búsqueda atómica Un relato personal El nace El 10 de septiembre De 1892 En 1979 Ocurre el deceso Del periodista Y escritor argentino Bernardo Verbitsky Cuyas obras Reflejan Las glorias Y miserias De la ciudad De Buenos Aires Entre sus piezas Figuran Un hombre de papel La tierra Es azul Hamlet Y Don Quijote El nace El 22 de noviembre De 1907 Tengo demasiadas Efeméries De norteamericanos Y españoles Porque los españoles Han de saber Ustedes en sus páginas De periódicos Guardan Un riguroso Una rigurosa publicación De efemérides Por lo menos Si las hacen Las actualizan De hecho Y por eso Aparecen muchas Efemérides españolas Estadounidenses No sé por qué Se me hace que hay alguien Ahí que las pone Este Para que les damos Peitesía Pero vámonos con otra En 2003 La escritora española De origen cubano María Elena Cruz Varela Es galardonada Con el tercer premio De la novela histórica Alfonso X El Sabio Por su obra Juana de Arco El corazón del verdugo Que presenta bajo El pseudónimo De Ana Magdalena Cuando entran Estos concursos Lo hacen con pseudónimos En 2003 1912 Don Roberto Don Roberto En 2009 Se extingue La existencia Del escritor peruano Nicanor De la fuente Si fuentes Más conocido Por su Sobrenombre De Nixa Es autor De libros Como Las barajas Los dados Del alba La feria De los romances La bomba De los romanos Y el soneto Y nace El 16 de septiembre De 1902 En 2015 Fallece El bajista Estadounidense Mike Porcaro Conocido Por incursionar En la banda Toto 4 Destacando Por crear Diferentes tipos De sonidos Utilizando Géneros Como Rock Soul Funk Hard Rock R&B Y Jazz También tocaba El violonchelo El nace El 29 de mayo De 1955 Y la Del estribo En 2019 La misión tripulada Soyuz MS-12 Despega rumbo A la estación Espacial Internacional No tengo el dato De si llegó No llegó O que hicieron Allá arriba Pero se lo pasaron Rico Y hasta aquí Las efeméries Mexicanas Internacionales Oye Cada vez la prolongo Más Llevamos casi 20 minutos Bueno Gracias por estar Presentes Ustedes dos Carla Y quien más haya estado Que no me dejó su nombre Pero Que bueno Que están aquí Disfrutando De mi carota Hoy me puse Camisa bonita Danos un me gusta Suscríbete al canal Comparte con familia Y amigos Yo sé que hay Jóvenes de secundaria Que ven este canal No todos los días Pero ya sé que lo ven Pues les agradezco mucho Para que tengan más información De corto histórico Que puedan utilizar En su trabajo escolar Gracias Gracias Vamos a escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!